El subtítulo de mi libro es Filosofía y feminidad. He usado la palabra feminidad porque quería poner de manifiesto una pregunta. La feminidad no es una esencia, sino que es una pregunta abierta, que tiene que ver con las historias en singular que nos contamos a propósito de qué significa ser una mujer en un momento determinado. Femenino es más bien una representación histórica de lo que se considera como tal. Judith Butler lo llamaría es un performativo de cada época y, por lo tanto, históricamente variable, cambiante. Y el feminismo tiene que ver con la militancia, es decir, con la defensa de la justicia y de la equidad entre hombres y mujeres. Y, por lo tanto, el feminismo es una forma de movilización colectiva que es lo que hace que salgamos a la calle. Me parecía que el feminismo en el momento actual es muy importante, que lo femenino está porque tiene que ver con las circunstancias históricas, pero que tal vez hemos abordado poco, y no siempre desde la filosofía, la pregunta sobre la feminidad. Y es justamente esta pregunta la que me ha parecido oportuno explorar en mi libro. El tema del libro también surgió porque en el año 2005 el Instituto Catalán de la Mujer nos financió una investigación que se llamaba justamente Proyecto Diotima. Y en esta investigación hicimos un trabajo de campo que consistió en preguntar a hombres y a mujeres filósofos, profesores, titulares y catedráticos de las principales universidades catalanas, qué pasaba con la mujer y la filosofía, por qué había pocas autoras, por qué estaban tan poco presentes, cuál creían ellos que era el motivo de la invisibilidad de las autoras filósofas en los programas, en los planes de estudio de la filosofía, del grado de filosofía en las universidades. Llevar a cabo esta investigación fue muy interesante porque preguntamos a académicos, hombres y mujeres, académicos de distintos niveles y cargos universitarios. Y fue curioso porque la mayoría de los hombres filósofos contestaron a propósito de la cuestión de qué pasa con las filósofas. Ellos que son los filósofos y que se supone que deberían encontrar la manera de preguntar esto, decían que no se sabía, que era un enigma, que era un misterio, que a lo mejor había una razón histórica, pero les resultaba muy difícil formular una pregunta en los términos en que la filosofía formula otras preguntas, como por ejemplo la pregunta sobre qué es la belleza, o qué es el amor, o qué es el bien, que es la justicia. Y bueno, la cuestión de qué es la feminidad, o qué es una mujer, era una pregunta que no se atrevían a plantear. Y bueno, en muchos de los discursos de los académicos filósofos descubrimos una especie de escondite, escondite, se escondían de esta pregunta. Y bueno, me pareció que podía ser interesante escudriñar un poquito más, o al menos plantear de forma abierta, a propósito de Diotima, que en este sentido nos hace un poco de acompañante o de cómplice, pensé que sería interesante plantear esta cuestión. Y no solamente plantearla, sino también hacer una búsqueda y contar historias a propósito de esa primera historia, que es el relato de Sócrates y su diálogo con ella.